Hoy ha venido la televisión para hablar de este personaje. Este personaje es el cangrejo azul. Este cangrejo azul, su hábitat es el Golfo de México y la costa de Estados Unidos. Este animal es muy voraz. Veis que tiene bridas en las pinzas, ni siquiera las nécoras, que son de este tamaño, tienen bridas en las pinzas, porque es súper agresivo. Este animal puede vivir tanto en el mar, como en agua dulce y como en los humedales. Entonces, problema, que este animal ha aparecido en el Mediterráneo y también en el Golfo de Cádiz. En Francia ha hecho estragos, porque la gente que pesca la anguila tiene muchos problemas para encontrar anguila. En el Delta del Ebro ha acabado un poco con la biodiversidad que hay allí y el cangrejo de mar, que este es el nuestro, el auténtico, fijaros qué chiquitito en comparación, pues ya no hay en el Delta del Ebro, ya no hay cangrejo de mar. Y se dice, y venían a exponer, que había un problema, que era la falta de langostino, y que podía ser causa del cangrejo azul. Es verdad que me dicen abajo que el langostino, ahora mismo, con el clima frío, sin lluvia, se esconde. Entonces es muy difícil que se pueda pescar. Y que cuando vengan las lluvias, el langostino volverá a aparecer. Pero también me dicen que en la desembocadura del Guadiana, en la zona de Portugal, allí, que existe el cangrejo azul, no hay ni langostino, no hay coquina y no hay absolutamente nada. La manera de combatirlo es comercializarlo, pero es un poco polémico. Dicen que si se comercializa, pues lógicamente se captura y se disminuye la población. Pero bueno, aquí tenemos una especie invasora en nuestras costas que puede dar un poco de problemas.